En este show, el rey que me dio un cinturón es para él, un cinturón, el público si alguien nos puede dar un cinturón para el niño que acaba de creer, son chistosos, son niños, los gustos, el número 11, el prado y todas las razas, el 20 de los piquitos, el número, el número, el número, eso sí me gustó, eso es el más que no les guste, el número, el número 11 que acaba de entrar, estaba convojado con el short y con el juego, cada paso que va, cada paso que da, el short le queda un centímetro más debajo, el número 11, recibe, ahí está, dale el volón al 11, al 11, no, regresa al otro, 11, son como 3, 11 que antes de ir, pero en fin, son 33 ahí en total, y tal, Paco, Paco pide el efecto, Paco, no hay poco, no hay poco, aquí, aquí escuchando al comentario del público, veo la ciencia del árbitro, están batiendo las piernas ahí, ahí en total, el número 11, Paco, no hay en total, el número 11, no hay en total, Paco, Paco, retágrame, Paco. Paco, va a Spano, papi, fue la facta. Tómala, Paco, abuelo, abuelo. Balmo, adelante. Chau, primero, adelante. ojalá no leen a la parte de abajo del cerro